El 1 de febrero de 1954, tras muchos años buscando el legendario tesoro en la cordillera de los Andes, dos perguineros chilenos descubrieron en la cumbre del Cerro El Plomo, a 5.400 metros de altura, el cuerpo de un niño inca, congelado por más de 500 años. Un niño muerto en un sacrificio ritual no era el tesoro que esperaban encontrar. Sin embargo, decidieron llevarlo a Santiago, la ciudad a los pies de la cordillera, dejando la montaña sin su tributo sagrado. Ese es el texto que da inicio a la película El Niño de Plomo, que ya está en cartelera y estamos con su director, Daniel Dávila, al otro lado de nuestro Zoom. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Antonella, qué gusto encontrarnos. Felicidad. Muchas gracias. Sí, sí, tengo muchas preguntas para ti. Además, yo contaba, no sé si escuchaste la intro del programa Antes de la Canción, que tú has estado acá, de hecho acá en nuestro estudio, con el proyecto Luna en Caelo, que es un proyecto musical muy importante en Chile, de que además yo soy fan y que va y viene, ¿no? Que además es un proyecto muy original para nuestro país, de música inspirada en, uno podría decir, en lo incidental, en lo gótico, ¿cierto? Con melodías atmosféricas, oscuras, uno podría pensar y todo aquello, hoy día converge para acompañar esta experiencia visual y sonora, que es esta película El Niño de Plomo, que... del plomo, más bien, porque ese es el cerro que tenemos acá. Y esto que yo leía, por supuesto, es real. Esto está inspirado en hechos reales y lo que nosotros alcanzamos a ver en la película es este viaje que emprende un niño con la mujer que lo cuida a subir al cerro, ambos, especialmente el niño, inicialmente llamados por este misterio, un poco, ¿no? Y más que una película que vaya a los narrativos, porque uno podría decir, bueno, esa es la anécdota y es bastante sencilla, ¿no? Pero lo interesante tiene que ver con esta propuesta de viaje al que tú nos invitas a través de la visualidad de la película, a través de la sonoridad de la película. Cuéntanos primero tu encuentro con esta historia de El Niño del Plomo. Sí, el... bueno, lo súper básico es que... yo no es que sea así como... no tengo ninguna práctica deportiva, digamos, antinista ni nada, pero... pero las veces que he tenido la suerte de subir a la cordillera, uno no puede quedar indiferente, digamos, frente al paisaje, subyugante, digamos. Y en una de esas veces, ya estando arriba, de repente localicé, ah, ya, ese es el Cerro El Plomo, y como que de repente me bajó como un balde de agua, como darme cuenta como de la inmensidad, digamos, en la escala, porque ya estando arriba, todavía se veía lejísimos y muy alto, digamos. Entonces, cuando de repente mentalmente lo conecté... Ah, bueno, y hasta allá llevaron a este niño inca en esa época, como que fue como una impresión... Primero, como por la hazaña física, digamos. No sé cómo lo hicieron, así, cómo lo lograron, en términos así como materiales, ya. Pero después pensé que no, es que para lograr algo así, ya es una cosa que traspasa lo material, digamos. O sea, es como que requiere un estado mental, ya. Entonces, o es otro tipo de viaje. Entonces, me intrigó, digamos, si pudiese hacer como un intento de transmitir esa sensación de como de meta viaje, de una manera audiovisual, una película, utilizando recursos, los recursos que como que más me acomodan a mí, digamos, desde el punto de vista artístico, que son imágenes, sonidos. Y no de una manera, siento yo, tan antojadiza, digamos. Porque me pasaba que al investigar un poco, y al ver el mar, el océano de elementos interesantísimos que hay detrás de lo que fue ese ritual de ofrenda en la época prehispánica, me di cuenta de, como de que, en primer lugar, la distancia cultural que existía, o sea, que existe hoy en día, con los que habitamos hoy en día el valle del Mapocho, con, digamos, versus las culturas más originarias andinas, digamos, haciendo el hincapié de que en la época en que se hizo el ritual inca, los incas estaban recién llegados a esta zona. Entonces, no voy a decir que los incas eran así como ultra... No, voy a generalizar como con las culturas andinas, digamos, que tienen muchos elementos en común, y de la cual, de alguna manera, somos parte. Vivimos rodeados de la montaña de los Andes, digamos. Entonces, me llamó la atención eso, como lo ajeno, lo distinto que nos sentimos el día a día a esa cultura. Por lo tanto, uno de los elementos que sentí fue que no tenía que... El retrato de este viaje, de alguna manera, nos tenía que involucrar más a nosotros, a los santiaguinos actuales. Entonces, por ahí un poco se fue configurando la idea de hacer una versión del ritual de ofrenda, pero en contemporáneo, lo cual me generó un montón de complejidades narrativas. Claro que sí, además que la película está constantemente como contraponiendo la imagen del cerro y de la inmensidad, y Santiago y nosotros los santiaguinos de espalda a las cordilleras. O sea, es como que se nos olvida que estamos definidos por ella y que las comunidades humanas que han habitado este territorio han tenido otras maneras de relacionarse con su entorno y con la cordillera. Y yo creo que también tu película es una invitación a hacer ese contrapunto respecto a esta inmensidad, a la belleza, a nuestra pequeñez y también este monstruo urbano en el que nos movemos todos los días. Cuéntanos respecto a construir eso visualmente. Sí, eso digamos se retrata yo creo que de una manera bastante evidente en la película que parte desde la ciudad, el viaje parte desde la ciudad, y que la ciudad está retratada de una manera evidentemente pesada, agresiva, asfixiante, y que hace la ciudad, el paisaje urbano hace lo posible por esconder a la naturaleza, esconder a la montaña. Pero ahí entre medio, digamos, como que uno logra... Es como los dos días al año que amanece despejado después de que llueve y vemos la cordillera nevada y como que todo el mundo hace como... ¡Ah, mira! Hay una cordillera, digamos. Claro, claro. Además que la contaminación que producimos en nuestra vida urbana también hace que nos distanciemos visualmente. Y una cortina, digamos. Claro. Yo digo que mi propuesta es que esta cortina o este velo es un velo físico, pero al mismo tiempo es un velo cultural. Absolutamente lo es. Conversamos con el músico y realizador Daniel Dávila a propósito de El Niño del Plomo, que está en cartelera y que le estamos invitando, estamos dando razones para que ustedes puedan ver. Y quería preguntarle también con el trabajo que hiciste con la antropóloga Victoria Castro, para poder entender un poco la lógica del ritual y la lógica de estos otros habitares, ¿no? Y cómo eso fue para ti importante incluirlo en una manera para nada obvia al interior de la narración. Sí, fue muy importante, ¿ya? Porque en el germen del proceso, digamos, de la película, cuando me generé un montón de preguntas de... Bueno, ¿en qué estaban pensando, en qué estaban sintiendo, qué se sentía, digamos, lo que debe haber sido como la caravana, el grupo que acompañó al niño, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pudo haber pensado el niño, qué pudo haber sentido? Ni idea, digamos. Entonces, afortunadamente, pude acercarme a Victoria en una etapa muy temprana del proyecto para presentarle, digamos, ciertos bocetos de la historia y todo eso y sobre todo preguntarle qué pudieron haber sentido, ¿ya? Entonces, ahí hubo dos elementos que me significaron mucho, digamos, a cómo se orientó el proyecto. Uno es que me corrigió en términos de hablar del pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy en día existen muchas, muchas comunidades culturalmente andinas y estas prácticas, este entender la naturaleza, entender la Pachamama, entender el entorno, son parte de su cotidiano, digamos. Y lo que me explicó es que tú dialogas con la naturaleza y la naturaleza no son solo los animalitos, el viento, son las piedras, son las nubes y sobre todo son las montañas, que son sagradas, ¿ya? Y la gente que culturalmente pertenece a esos grupos, como que son parte de su día a día, digamos. Le puede preguntar algo a una piedra y por supuesto que va a escuchar lo que la piedra le contesta, digamos. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es extrapolar estas prácticas comunes hoy en día, extrapolarlas a una práctica ancestral, digamos, de convivencia con el entorno, ¿ya? Claro, y además como, pensarla como un tipo de conocimiento, ¿no? Pensar que esta mirada productivista, racionalista, es muy nueva en la historia de la humanidad. La humanidad se ha relacionado con su entorno de otra manera y por supuesto hay una sabiduría en los pueblos originarios, perdón, no nuestros, en los pueblos originarios, de entender que nosotros somos parte. Y eso es un poco lo que le pasa a tus personajes, que subiendo el cerro empiezan a escuchar, ¿no? Y empiezan a poder conectarse con eso que está sucediendo ahí. Ahora, antes de terminar, porque se me va muy rápido, y por supuesto te tengo que preguntar por el trabajo de John Fryer, porque hay una propuesta, ¿cierto? Que es visual en este camino, y por supuesto hay una propuesta que es sonora a través del trabajo de Luna Incaelo, que en este caso fue editada por el productor británico John Fryer, que ha trabajado con gente así como más o menos, ¿no? Gente que quizás tenga algún futuro, como Depeche Mode, Contact Twins, Dismostak Coil, Nine Sheesh Nail, gente así, normal, ¿no? Así que hablemos un poco de lo que fue esa colaboración, Daniel. Sí. Bueno, este proyecto lo vengo desarrollando hace mucho tiempo, digamos, y la música como tal, la compuse y la grabé, digamos, yo solo, digamos, pero es muy... la hice toda después de hacer el montaje, ¿no? Entonces, es... y el montaje a la vez ya venía pensado con los tiempos o los ritmos que iba a necesitar en la música. Entonces, un desarrollo, aunque es algo, digamos, no muy recomendable en general para los procesos, para hacer películas, pero me di cuenta que tenía que hacerlo todo yo, en el sentido de que es muy abstracto, digamos, la manera en que está construida. Entonces, por lo tanto, la música tiene un sentido de poner textos o transmitir sensaciones que los personajes no están diciendo en palabras, necesariamente. Entonces, en algún momento la música es como... no sé, la ciudad es como pura rabia, digamos, y los momentos en que se empiezan a dar cuenta que los personajes que están perdidos en la cordillera tienen como un toque más... un poco más terrorífico la música y, sobre todo, la parte central del momento del viaje. La música en sí también es un viaje, digamos, es una pieza musical con mucho desarrollo que tiene en distintos momentos que también, en cierta forma, representan lo que va sintiendo Scarlett, que está muy bien interpretada por Daniela Pino, la gran actriz de Valdivia, que como tiene muy pocos textos, tiene todo que valerse como de la gestualidad, digamos. Entonces, ella en el fondo, el personaje de ella representa como el santiaguino promedio que desconoce su pasado, pero que resulta, digamos, no puede dejar de escuchar la voz de la montaña en algún minuto, y a pesar de que se resiste, como que también es como subyugada un poco por este poder. Entonces, un poco la música también representa esta tensión, digamos, de estar como resistiendo, 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 hasta que en un minuto, como que ya, como que hay una entrega, y ahora entra John, John entra después, ya, ya con la película como terminada y algo así, afortunadamente pude conseguir su contacto. Yo he tenido su contacto desde hace un tiempo porque ya había intentado hacer algunas cosas antes con él, pero en este caso le mandé la película y afortunadamente le gustó el hecho de que la música sea una protagonista de la película y en ese sentido él me sugirió que a lo mejor, o sea, que la música de la manera en que está puesta en la película funcionaba muy bien, ¿ya? Que como que desde su punto de vista como que no hacía falta hacerle mayores cambios. Más sin embargo, igual quería hacer una obra musical, digamos, un disco con esto, entonces ahí para ese fin, sí habría que como que reestructurar varios elementos para que pueda ser un disco escuchable por sí solo, digamos, en términos musicales, ¿ya? O sea, ahí es donde entró la, como él mismo quiso que lo pusieran, su alquimia, su alquimia sonora. Claro que sí, además también ahí se visibiliza el rol del productor, ¿no? Que a veces la gente no necesariamente entendemos, yo he tenido productores que he tenido la fortuna que me lo expliquen, ¿no? ¿Qué es lo que hace un productor en un disco? Y es básicamente como darle, ayudar a los creadores a tener una mirada más amplia y como ser un intermediario entre las orejas posibles, potenciales, que van a vincularse con esto y quienes están pensando. Es como, mira, te empiezo a mostrar, ¿no? Te empiezo a enfatizar ciertas cosas y a tener ciertas miradas. Bueno, Plomo existe como disco de Luna en Caelo, no sé si, ¿ya está en plataformas, Daniel? En este minuto está solamente en Bandcamp, ahí pueden escucharlo, sí. Y ahí van a poder escuchar el trabajo de John, sí. Excelente. Y la película... De manera gratuita. Ya, Bandcamp, búsquenlo. Entonces Plomo de Luna en Caelo y El Niño del Plomo está en cartelera, así que les invitamos a verla además porque esto es de verdad muy importante, es una película para ver en pantalla grande. Sí, sí, eso sí. Ahí, digamos, estoy consciente, digamos, de que obviamente todos los directores, todos los realizadores quieren que su película se vea en el cine, digamos, es como es el espacio del cine, la sala de cine, digamos, sí. Pero en este caso particular, sí, yo creo que hay un elemento de... La película gana mucho al verse... Porque ahí realmente se convierte en una experiencia psicoacústica, visual. Claro. Y es más inmersiva. Hay que entregarse, ¿no? Hay que entregarse, hay que dejar el celular de lado, el reloj de lado y decir que voy aquí, recordando un poco lo que hacías al principio de la entrevista, Daniel. O sea, es como cuál era el estado mental y espiritual de aquellos que subieron El Plomo hace 500 años, ¿cierto? Para dejar esta ofrenda. Y es como, es tras esa búsqueda, la invitación de la película. Así que les dejamos entonces la invitación. El Niño del Plomo está en cartelera, Plomo, el disco de Luna en Caelo, producido por John Fryer, está en Bandcamp, lo pueden buscar ahí. Así que les dejamos a doble invitación. Daniel, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Daniel, muchísimas gracias y muchísimos gustos. Te mando un abrazo. Y muy gusto a las funciones. Bueno, ahí búsquenlo, entonces El Niño del Plomo en cartelera. Nosotros tenemos que ir a pausa. En la red de salas, búsquenlo a través de las comunicaciones de la red de salas, que es el de cine de Chile, que es el que está haciendo el distribuidor y a la vez el espacio donde se está mostrando la película. Así que va a estar en hartas salas a lo largo del país, así que ahí búsquenlo. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Saludos. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos. Saludos.